Declaraciones de Gallardo, la persona que vio cuando se inició el incendio en Canal 13. ¡Vamos ya! Eh, vos tira un puto, te rompimos el culito, te rompimos el culito, vos tira un puto, la concha de tu madre, vos tira, te rompimos el culito dos veces, puto, temes, puto, 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 puto.